Con querer o sin querer vuelve a morir y a renacer Lo que nos queda de este amor entre la espada y la pared Con querer o sin querer vivimos entre guerra y paz Y es que aquí será un lugar que sin querer olvida fácil Y te vuelve a perdonar Con querer o sin querer He tratado tantas veces, no he podido Dejarte a un lado y alejarme de una vez Me han dicho tantas cosas como me han herido ¿Cuánto nos queda por caer? ¿Será que solo hay que sufrir para aprender? Te disinula bien, me dice lo que quiero ¿Cómo sacarte si te llevo para adentro? Puedo jurar que lees en mis pensamientos ¿Cómo me sirvieron si siempre me arrepiento?